¿Cómo es el paraíso? Para mí, es una bahía cristalina, cálida y suave, donde la comida es exquisita. Si lo exploras un poco, descubrirás un mundo natural que late con fuerza. Sí, es el paraíso del placer y el descanso. Ven a Huatulco, en la ruta de la costa oaxaqueña. Tienes que vivirlo. ¡Gracias!